Pero estoy enamorado y caí de culo, amigo. Unos... Bueno, yo creo que te atraparon, eh, mi estimado. Pero estabas también. Estabas sacrificado. Te tenían atado. ¿Quién fue o qué? ¡Deja de golpearme! Bueno, pero ¿qué te pasó? Mira, el doctor Strange le dijo lo siguiente. Ay, mi locugón. ¿Cómo estás, príncipe? Aparte de rico, besos, man. Ay, pero... Pues no creo que le haya dicho eso, ¿sí? A la merda. ¡A la! ¡A la mierda! Tremendo tu toco, eh. Chicas, chicos. Que he escuchado en mi puta vida. Chicas, chicos, puede explicarlo. Ay, mi... ¿Estabas expiando con él? Tranquilo, vamos a nada. En mi realidad es... Es mi prometido. Por esto se lo mando, porque es mi prometido.